Hi, Open My Semana 110, arroba Carmen Rivas. Hola mi gente, hi. Espero se encuentren todos bien y que Dios los bendiga. En esta ocasión le traigo un canto de Chucho Avellané, Mil Violinas. Chucho Avellané, Mil Violinas Y hoy, igual que ayer, su voz da la más pesada. El eco de un violín que suene como mí te hará soñar. Es la canción del corazón, es el latir de una ilusión. Que digas tú, que albergo yo, que vive en mí, muere en ti. Mi bien, no digas no, tú y yo ya no somos dos. El eco de un violín que suena como mí nos unió. Que digas tú, que albergo yo, que vive en mí, muere en ti. Mi bien, no digas no, tú y yo ya no somos dos. El eco de un violín que suena como mí nos unió.